Hubo elecciones en Irán, un país que a los argentinos más que nada nos remite al atentado en la AMIA, pero que es un país lleno de complejidades, y para eso lo tenemos a Rubén, para iluminarnos con su ATP y contarnos un poco cómo es Irán. Claro, porque uno suele, siempre en todos los países hacemos una mezcla entre la política y la gente, cuando sabemos que los gobiernos a veces son de una manera y la gente piensa de otra. Entonces, tratar de meternos un poco en los secretos de la sociedad iraní. Lo primero que te cuento, yo estuve allá hace algunos años, cuando uno llega al aeropuerto de Terán, lo primero que te sorprende es la vestimenta de las mujeres. El chador. El chador, el hijab, la indumentaria iraní. ¿Todas se visten así? Todas es obligatorio, por supuesto, vestirse así dentro de Irán. Y te cuento una cosa, en realidad hasta 1936 todas las mujeres siempre se vistieron tradicionalmente así. En 1936 el Shah, por obligación, quiere occidentalizar a todo el país, y a las mujeres que no usaban esta vestimenta, mejor dicho, a las mujeres que usaban esta vestimenta, no usaban vestimenta occidental, se las arrancaban en la calle, las desnudaban en la calle. O sea, que al revés, al revés que ahora. Y bueno, y entonces en 1979, cuando es la revolución islámica, ponerse esta vestimenta era un gesto revolucionario, un gesto de valentía, lejos de lo que nos parece hoy a nosotros, que en realidad es un gesto de sumisión. Un gesto de sumisión. En 1979 era realmente un gesto de valentía ponerse esto. Y de todas maneras te cuento que... ¿Y hoy cómo está visto? Hoy las mujeres iraníes, te cuento, yo hablaba ya a la gente, la verdad es que tienen otras prioridades. Ellas, por ejemplo, la mitad de la fuerza laboral en Irán, casi la mitad, son mujeres. Las mujeres hay, mujeres choferes de ómnibus. Bueno, hubo mujeres vicepresidentas. O sea, es un país en el que, a diferencia del mundo árabe, el rol de la mujer está muy presente. Irán es como el horizonte al que muchas veces las mujeres del resto del mundo islámico se lo proponen como el horizonte. O sea, además de aclarar, Irán no son árabes, son persas. Son persas. Y eso es entonces, pero en el mundo islámico, la mujer iraní es el referente como queremos ese horizonte, con la mujer integrada al mundo laboral. Y lo que les preocupa a las mujeres son otras cosas, a veces que no tienen los mismos sueldos, tienen otro tipo de preocupaciones. De todas maneras te cuento... Bueno, las mismas que acá, ¿no? Sí. De todas maneras te cuento, cuando vos las ves así, entrás a la casa de una iraní... Entraste a la casa de una iraní. Son mucho más provocativas abajo que las mujeres occidentales, usan tacos altos, usan minifaldas, usan escostes pronunciados, que te asombrarían. Es más, te digo, es uno de los países con mayor cantidad de cirugías mamarias, como para decir, las mujeres están muy en la estética en Irán. Eso en cuanto a las mujeres. Irán las mujeres. Los ayatolas. Los ayatolas. ¿Qué son los ayatolas? Porque la gente no sabe muy bien. Ahora te cuento lo que son los ayatolas. ¿Sabes cuál es la teocracia más conocida? El Vaticano. El Vaticano. El Vaticano es una teocracia. Los ayatolas, que son aquí los que tenemos, son la autoridad máxima dentro del clero chiíta. Entonces, esos son... ¿El clero chiíta? El chiíta es una de las dos ramas del islam. Una de las dos ramas en que se divide el islam. Que es mayoritaria en Irán. Y en Irán, justo, es mayoritaria. En 1979 se estableció, entonces, que Irán pasaba a ser, como, digamos, el Vaticano, es una república católica. ¿Una república? Es una monarquía, podemos decir. Un país socialmente católico. El Irán se estableció que es un país islámico. Pero aparte gobernado por cleros. Todas las decisiones las toman finalmente, las consultan con el clero, con los ayatolas. El Corán es una autoridad, es una legislación que está por encima de cualquier otra legislación. Todo lo que dice el Corán es sagrado dentro del islam. Igual te cuento, en realidad uno dice, ¿los iraníes son religiosos? Son tan religiosos como el resto del mundo. Hay gente que no respeta ni los horarios de oración, ni los horarios de ayuno, ni los días de ayuno. Así que el tema, esto no quiere decir que sean un pueblo necesariamente religioso. Como en todos lados. Bueno, siguiente. Vamos a la tercera clave. ¿Qué es eso? Dentro de la sociedad iraní te va a sorprender que de los 80 millones de iraníes, solo el 60% son persas. El 60%, quiere decir que el 40% pertenecen a otras razas, hay muchos afganos, hay mucha diversidad y están muy bien integrados. Te cuento, por ejemplo, el entrenador de fútbol del seleccionado iraní es un armenio. Y él cuando entra a la cancha se persigna. Dentro de un país islámico, él se persigna. Es decir, y los armenios también tienen permitido, por ejemplo, el consumo de alcohol, que en el mundo islámico es un pecado. No se consigue alcohol si vas a comprar. No se consigue, pero los armenios pueden producir y consumir alcohol ellos. Bien, ¿y la última? Vamos a última clave. Esta es la conocida pipa persa, el narguile. ¿Es legal? Sí, sí, el narguile es totalmente legal. Pero bueno, aquí me la regalaron con un cartelito abajo. No sé si vas a Irán con eso, si te van a dar bien. Bueno, no, es que justamente quiero diferenciar esto. En Irán el principal enemigo, así socialmente, si hablas entre la gente, el principal enemigo no son los norteamericanos. Ellos tienen mucha más bronca con los británicos y los rusos que los invadieron en su momento. Y hay, en realidad, mucho desconocimiento y como desconocimiento hay curiosidad por lo occidental. Me pasaba que un chico iraní un día me dice, mañana te voy a hacer escuchar un cassette que tengo, un cassette, pero en aquel momento... Un cassette, o sos hipster o fuiste hace mucho tiempo. Te voy a hacer escuchar una música de un músico argentino. Sí. Cuando me la trajo al día siguiente, ¿sabes quién era? No. Phil Collins. Ah, bien. Es tal el desconocimiento que para él era lo mismo Phil Collins que un argentino, era todo lo mismo. Pero vos decís que si voy con la camiseta de Ilan New York en Teherán me van a mirar bien. No, es que ellos tienen su problemática, la tienen con un gobierno, con el gobierno de Irán, y son muy abiertos al pueblo norteamericano. De hecho, cuando fue a jugar allá abajo, que la selección norteamericana la recibe muy bien. Ellos hacen una clara diferencia por este tema de integración. No deben estar tan contentos porque Trump, su primera gira fue a Arabia Saudita y a Israel, los dos grandes enemigos de Irán, ¿no? Igual te cuento, para terminar, que los iraníes se rigen por el calendario persa. Ellos están en el 1396. Así que, bueno, en las elecciones, como siempre, se juega el avanzar hacia el futuro. Y muchos dicen, Irán todavía está en el 1396, vive todavía en tiempos medievales, y esperamos realmente dar un paso hacia el futuro. Entonces, que los judíos están como ya en otra dimensión. En otra dimensión. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Por favor. Nosotros.